Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana Bajo el terreno de allá La Guadalupana, la Guadalupana Bajo el terreno de allá Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Eran mexicanos Eran mexicanos Eran mexicanos Su poder y su paz Eran mexicanos Eran mexicanos Eran mexicanos Su poder y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego Acercose luego Al oír cantar Al oír cantar Al oír cantar Y acercose luego Al oír cantar Al oír cantar Y acercose luego Al oír cantar Juan Diego 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 Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano Ser Guadalupano Es algo esencial Ser Guadalupano Ser Guadalupano Es algo esencial Ser Guadalupano Ser Guadalupano Ser Guadalupano Ser Guadalupano Ser Guadalupano ¡Viva la Emperatriz de América! ¡Viva!